Para eso está con nosotros, Amado López, mi tocayo, con quien vamos a conversar acerca de que él nos ponga en contexto de cómo es la cosa, porque a la ciudadanía le interesa esto. Buenos días, Amado. Buenos días, Amado. ¿Qué tal? Un placer, un placer. De Amado a Amado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nayi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Adelante, ponlo en contexto. Explícanos qué es esto de Fleximóvil. Claro que sí. Bueno, buenos días a ustedes y buenos días a todo San Francisco y a todos sus televidentes. Y a la región. Y a la región completa, exactamente. Bueno, pues Fleximóvil es una feria que se hace una vez al año, entonces se dan condiciones especiales con el Banco VHD, pero es a través de nosotros, de Grupo Viamar. Grupo Viamar es una empresa que tiene ya 61 años en el mercado. Somos el principal distribuidor de República Dominicana completa, o sea, tenemos la mayor cantidad de marcas, modelos. Y entonces en Fleximóvil, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, hacemos, votamos la casa por la ventana, básicamente. Entonces, hacemos lo que no se hace. Se dan descuentos en carros nuevos, o sea, que tú vas y así como a la gente le encanta regatear, eso lo hacemos en estas ferias. O sea, recibimos el carro. Si tú tienes un carro del 2005, del 2006, del 2010, del 2020 y lo quieres cambiar, pues nosotros te recibimos el carro. ¿Cualquier marca de carro? Cualquier marca, no importa si es una marca de nosotros o no, nosotros los recibimos con un precio justo del mercado y entonces a través del banco te financiamos hasta el 80% del valor del vehículo. O sea que, básicamente, ustedes pueden ir hoy a donde nosotros, aquí a Grupo Viamar, que estamos en la avenida Presidente Guzmán Fernández, frente a la Total del Acordeón. Usted me lleva su carro viejo y nosotros nos encargamos de darle un carro nuevo y usted empieza a pagar con una cuota bastante baja a través del banco VH. ¿Cuáles son las marcas de ustedes? Nosotros tenemos Ford, Mazda, Kia, Lincoln, Jack, Chineray, Gilly, que es una marca china, sí, exactamente, pero es el fabricante más grande del mundo, o sea, de vehículos chinos. Y todas las marcas de nosotros están avaladas por nuestra garantía que va de 3 a 5 años y hasta 100 mil kilómetros de garantía, o sea, bumper to bumper. Amado, hablabas ahorita de que tienen condiciones especiales, pero también dices de que se reciben los vehículos usados que las personas tienen. Es correcto. Pero aquellas personas que no tienen un vehículo, ¿también entran dentro de lo que son las condiciones especiales que esta feria brinda? Claro que sí, claro que sí. Si usted, si tenemos de hecho unos modelos que son muy buenos para hacer el primer carro, el primer carro de un estudiante o el primer carro de una persona que se está insertando en el mercado laboral, tenemos, para que ustedes tengan idea, nosotros tenemos carros que van desde los 15 mil dólares, o sea, que. ¿Nuevos? Nuevos, cero kilómetros. Bueno, claro, 15 mil dólares son 900 mil pesos. O sea, que realmente nosotros tenemos opciones para todos y de, o sea, tenemos 161 modelos ahora mismo disponibles. También tenemos vehículos comerciales, o sea, para los empresarios que los escuchan ustedes. Camiones, camionetas, camiones, volteos, o sea, nosotros también tenemos unas marcas que tenemos la flexibilidad de ponerte detrás, o sea, tenemos un camión, pero detrás te ponemos lo que tú necesites. Si tú necesitas que sea una compactadora de basura, si tú necesitas que sea un camión de agua, porque a propósito de que no, de que parece que hay un termita con el agua. Bueno, pues, tenemos la flexibilidad de poner todo eso detrás de un camión, o sea, que realmente tenemos vehículos para el empresario independiente, para el joven estudiante, para la familia, pero también tenemos vehículos comerciales para todos. Amado, la pregunta acá. Cada vez que tú dices, que ustedes dicen Amado, yo pienso que es Amado. Se te activa, yo me paso ahorita y tuve que configurarme rápido. Adelante, Francia. Amado y Amar. Correcto. Exacto. Dime. Lo que llama la atención es que tenemos, un momentico, Lalo, las expectativas de esa flexibilidad al tomar hasta el 80%. Háblanos entonces de la tasa. Ok, las tasas son súper atractivas, tasas desde un 10.25%, o sea, que realmente es más barato que comprar una casa ahora mismo. O sea, que la verdad es que son tasas súper atractivas, súper interesantes. Menos de un 1% mensual. Menos de un 1% mensual, un punto 8 mensual. Exacto. O sea, que es una tasa súper, súper interesante. Para que usted tenga una idea, una tasa de vehículos normalmente anda sobre el 20%, 25%. Entonces, aquí estamos hablando de mucho menos de la mitad. Es una oportunidad bastante interesante. ¿Eso depende del tiempo? ¿Un año, dos años, tres años? Varía un poco las condiciones del tiempo exactamente, pero sí se hacen condiciones, o sea, la tasa del 10.5% tiene un margen de tiempo bastante bien. Me escriben que hay interesados en el vehículo jóvenes, de los 900 mil pesos, de 15 mil dólares. Perfecto, claro que sí. ¿Qué tipo de vehículo es ese? Bueno, es un sedán pequeño, es un vehículo de cuatro puertas, de la marca Kia. Por ejemplo, tenemos Kia Picanto en ese precio. Tenemos también un Guili, que es una Jeepetica, en un precio similar a ese también. Y le recomendamos a la gente, lo tenemos aquí en exhibición, en la Presidente, exactamente, Guzmán, frente a la Total al Acordeón. Pueden pasar, se beben un café con nosotros, ven el carro y se lo llevan de una vez, porque la idea justamente es que la gente este fin de semana salga montado. Amado Viamar, ¿cuáles son los requisitos? Con relación a las tasas. Ok, es la siguiente. Veo que ustedes tienen una tasa de 13.25% fija por tres años. Correcto. Pero tienen una de 14.85% fija por dos años. O sea, mayor cantidad y menos tiempo, porque siempre cuando es menos tiempo la tasa baja. Claro, eso es porque es para vehículos usados. La de 14.85%. Ah, bueno, es bueno aclararlo, porque mucha gente va a notar lo que yo noté. No, no, claro que sí, no, no hay ningún tema. Realmente, tú sabes que cuando esto es un tema de condiciones, y entonces nosotros lo que estamos es impulsando la adquisición de vehículos nuevos, porque un vehículo nuevo viene asociado con tranquilidad. O sea, nosotros, cuando tú compras un vehículo nuevo, si te pasa cualquier cosa con el carro, tú simplemente me lo llevas aquí mismo a la principal de nosotros de Viamar, de aquí de la presidente Guzmán Fernández, y nosotros nos encargamos de todo. O sea, cuando hay un vehículo usado, pues, entran otros aspectos, y por eso realmente estamos dando mayor prioridad a vehículos nuevos, correctamente. Ok, entonces, Amado, queremos saber, para compartir con todos los televidentes y los interesados de esta feria de ustedes, ¿cuáles son los requisitos que tiene la feria? Y también, si esta feria es solamente para dominicanos o residentes legales acá en el país. Ok, bueno, realmente lo que requerimos es que, si es una persona residente, aquí tenga algún historial con nosotros, o sea, que no sea una gente que tenga, por lo menos tenga seis meses aquí, que tenga algún tipo de registros con nosotros. ¿Con nosotros, con ustedes, con la empresa Viamar o en el país? No, con el país, o sea, que haya algún tipo de relación comercial con el país, pero nosotros somos bien flexibles, o sea, tanto en el Grupo Viamar como en el banco somos bien flexibles con ese tipo de cosas, y con relación a los requisitos, pues, son requisitos bastante básicos, o sea, que usted tenga un salario, un ingreso demostrable, que no tenga un mal récord en una entidad financiera, o sea, pero son cosas muy, muy básicas, y por eso le exhortamos a todo el mundo a que se acerque a nosotros, y nosotros le aseguro que le vamos a buscar la guardia. ¿Ustedes tienen un modelo en eléctrico? Sí, 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 de hecho, Justamente se iba a preguntar. Sí, de hecho, ahora mismo nosotros tenemos un modelo súper interesante, que yo creo que se presta muy bien para el segmento de aquí, y es una camioneta. Nosotros tenemos una camioneta que se llama RIDARA, que es una camioneta eléctrica, y esa camioneta tiene un rango de desde 450 hasta 600 kilómetros de autonomía. ¿Cómo? Sí, 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 pero también tenemos... Eso quiere decir que tú puedes ir y volver a... A Bávaro. Exacto. Sí, pero sí, también tenemos modelos deportivos eléctricos, o sea, tenemos... ¿También? Sí, 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 tenemos un Ford Mustang eléctrico, o sea, de verdad, tenemos, tenemos... Sí, 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 por eso les decía que nosotros tenemos opciones para un Mustang. Un Mustang. Ah, bueno, pero... Ahí está. Pasa, pasa, ya... No, pero me despierto muy fácil. ¿Es eléctrico completo o es híbrido? No, no, es eléctrico completo. Amado de aquí, me despierto muy fácil. Es como esa pista. Ustedes que tienen... Yo sueño con ese carro, pero me despierto. No, 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 tú vas a ver que lo podemos hablar y es mucho más sencillo. ¿Lo tienen aquí en exhibición o no, en Santo Domingo? Este eléctrico lo tenemos en Santo Domingo, pero lo podemos traer cuando lo necesiten. O sea, eso es muy sencillo para nosotros. Así es que a tomarse el café, Frank. ¿Y el Mustang qué autonomía tiene? El Mustang tiene una autonomía, debo confirmar, pero tiene una autonomía de 380 a 450 kilómetros, me parece. Lo puedo confirmar. Con relación, ustedes que tienen bastante experiencia en venta de vehículos, ¿cómo anda la venta respecto de los vehículos de combustión versus el vehículo eléctrico aquí en la República Dominicana de parte de ustedes? Bueno, tú sabes que en República Dominicana se ha ido avanzando mucho con relación a este tema. Hay un tema de infraestructura que limita un poco a las personas a dar el paso hacia el eléctrico. Entonces, la gente se concentra el eléctrico en las ciudades, básicamente, tú sabes. Entonces, ya cuando tú tienes uso interurbano, por ejemplo, un uso como el mío, que me muevo mucho dentro del país completo, a veces la gente se lo piensa para eso. Aunque se han ido haciendo desarrollos interesantes. Por ejemplo, la gente de CPEM ha hecho una estación de combustible de eléctrico y tienen fast charging. O sea, que hay unos cargadores que tú cargas en 20 minutos, exactamente, media hora. Y ese tipo de inversiones han ido dinamizando la tranquilidad de la gente en adquirir este tipo de modelos. O sea, que... Una pregunta. Lo del carro de 900 mil pesos, ¿quiere decir que tú lo puedes negociar con ustedes con 180 mil pesos? Sí. Que más o menos, que el 20%. Correctamente. Entonces, me estaba haciendo una pregunta. Y para nosotros, lo de menos recursos, el carrito de 200 mil. Ay, carrito. Mire, lo que le digo realmente, o sea, nosotros como en feria somos bien flexibles. Es de los usados que ustedes reciben. Ni lo de golf. Ni lo de golf. La promoción es adquirir vehículos nuevos. Bueno, es el enfoque de... Sí. De 300. Es el enfoque de nosotros ahora, pero que se acerque y nosotros le buscamos la vuelta. Le buscamos la vuelta, claro que sí. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Bueno, señores. Bueno, muchas gracias y éxito. Entonces, van a estar hasta... Hasta el domingo a las 7 de la noche. Es decir, que pueden ir el domingo a las 12 y está bien. Totalmente. O sea, después la iglesia, salen para allá y allá... ¿Y hasta qué hora normal los días? Ok, nosotros estamos todos los días, o sea, durante la feria, de 8 de la mañana a 7 de la noche, viernes, sábado y domingo. Y los días normales estamos hasta las 5.30 de la tarde. O sea, son cuatro días de feria, 20 al 23. Correctamente. Desde ayer arrancamos hasta el domingo y ya entonces desde ayer estamos prospectando clientes y entregando carros ya a partir de hoy. Ah, excelente. Cuando tú haces la negociación con la empresa, el vehículo te lo entregan inmediatamente, hay algunos trámites que se tomen algún tiempo. No, el proceso es bastante ágil realmente, o sea, y eso es parte de lo interesante de las ferias, que se trata de que el cliente salga el mismo día con el vehículo. O sea, que si tú vas hoy y me dices, mira, me gustó el picanto que está aquí, de, bueno, color blanco, negro, lo que sea, pues nosotros tratamos de que tú te lo lleves el mismo día y que ya tu mañana pueda andar en tu carro. O sea, que tenemos inventario bastante disponible para que la gente se vaya en su carro el fin de semana. Correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Julio? Bueno, ¿quiere al final reiterar la invitación a la gente que pase por la avenida Presidente Antonio Guzmán a Viamar para que vea todas estas facilidades? Correctamente, sí. Gracias, Amado. Sí, invitamos a todos a que pasen por allá en la avenida Presidente Guzmán Fernández número 5, frente a Total del Acordeón. Ahí vamos a estar hasta las 7 de la noche. Si necesitan que sea hasta las 8, me escriben un WhatsApp y nos quedamos realmente. O sea, nos tomamos un café y le aseguramos que van a salir con su carro el mismo día. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, señores. Entonces, a montarse. A montarse. Vamos a visitar a ciertos, a cambiar a ciertos amigos que tengo que debiera de cambiar. Voy a ver de manera muy disimulada. Sí, no, hay que pasar por donde esta gente. Hay que acomodarse, hay que acomodarse. Claro que sí. Vamos para allá. Claro que sí. Yo cambié a Yayam. Bueno, señores, gracias, Amado, por estar con nosotros, por darnos estas informaciones. Y a ustedes, señores, invitarles a que cursen por Viamar, la Presidente Antonio Guzmán, frente a Total del Acordeón. Total del Acordeón. Hasta el domingo. Total del Acordeón, nuestra estación. De 8 a 7. Muy bien, señores.